Volvas la verbena, mira para miña cara, que a tu sol llamo a lumea, que a tu sol llamo a lumea, que a tu sol llamo a lumea. No me mires para, se haya canto volvas la verbena. No me mires para, se haya canto volvas la verbena, que a tu sol llamo a lumea, que a tu sol llamo a lumea. No me mires para, se haya canto volvas la verbena, que a tu sol llamo a lumea, que a tu sol llamo a lumea. No me mires para, se haya canto volvas la verbena, que a tu sol llamo a lumea, que a tu sol llamo a lumea. No me mires para, se haya canto volvas la verbena, que a tu sol llamo a lumea. No me mires para, se haya canto volvas la verbena. No me mires para, se haya canto volvas la verbena. No me mires para, se haya canto volvas la verbena.